Ser embajador o consul de México siempre, estoy seguro, ha sido un enorme privilegio. Pero en este gran momento que está viviendo nuestro país es, y debe ser, creo yo, una gran oportunidad de vida. Un privilegio de vida es poder representar a México ante distintos países para posicionar a México, para hablar bien de México, para que en sus testimonios, en su voz, en la experiencia que compartan veces las virtudes, se revalore y se reposicione a México como la gran misión que es. Aprovecho esta oportunidad para reconocer al Servicio Exterior Mexicano, por el trabajo organizado por muchos años, y sobre todo por el gran compromiso que tienen por delante. Estoy consciente de que la educación debe cumplir con su elevada encomienda en condiciones, a veces, de estrechez financiera o de recursos humanos.